¿Qué es la reforma constitucional? La mitad por parlamentarios que ya están en ejercicio y la otra mitad por ciudadanos electos para este fin o una convención constitucional completamente electa. Es importante aclarar esto porque hay algunas personas que piensan que la convención mixta es mixta como los colegios mixtos, así como mitad de hombres y mitad de mujeres. Entonces, ustedes que tienen contacto con otras personas que están discutiendo este tema, es importante aclarar cuál es el derrotero, digamos, el rumbo de la consulta que se ha acordado. Si se rechaza la nueva constitución, que es algo que no podemos descartar, es posible que no gane la nueva constitución. Yo creo que es más probable que gane la nueva constitución, pero no es seguro. Si se rechaza, sigue vigente la constitución del 80. Si se aprueba a hacer una nueva constitución, va a haber elecciones de la convención. En el caso que gane la convención constitucional mixta, se va a elegir a 86 personas para la convención constitucional. Y el Congreso, de entre los senadores y diputados que ya están en ejercicio, va a elegir a otros 86 senadores y diputados que van a integrar esta convención constitucional mixta. Y que al mismo tiempo van a ser legisladores, van a seguir en el ejercicio del cargo, van a ser convencionales y además van a ser candidatos. Porque a fin de año del 2021 viene la elección parlamentaria. O sea, van a ser tres cosas al mismo tiempo. Yo creo que la convención constitucional mixta es una mala idea por varias razones. La convención constitucional mixta quedaría compuesta por 172 personas. 86 electas en los mismos 28 distritos que existen para la elección de diputados. Si gana la convención constitucional completamente electa, va a haber una elección parecida a la elección de diputados en los mismos 28 distritos, donde va a haber listas de personas para integrar la convención. Y va a haber campaña de convencionales y se va a elegir a los convencionales. Y esta convención, esa elección va a ser en agosto y se va a elegir la convención constitucional. Cualquiera de las dos va a sesionar por nueve meses para hacer la nueva constitución. Si al cabo de nueve meses, como una guagua, no ha parido, digamos, no hay constitución a los nueve meses, se extiende el plazo por tres meses más. Es decir, la convención va a tener hasta un año para hacer la nueva constitución. Una vez terminada la nueva constitución, va a haber un plebiscito de ratificación, donde de nuevo, y este plebiscito va a ser con voto obligatorio. Como se rechazó hoy día, gracias a algunos distinguidos parlamentarios, el voto obligatorio, que yo creo que es mucho más democrático, las dos elecciones que ya mencioné, el plebiscito de entrada y la elección de los convencionales, va a ser con voto voluntario. El plebiscito de salida o de ratificación de la nueva constitución, cuando la constitución ya esté lista, va a ser con voto obligatorio. Y en ese plebiscito se va a preguntar, ¿está usted de acuerdo con esta constitución que está proponiendo la convención constitucional? Si gana la opción, no estoy de acuerdo. Entonces, va a volver a regir la constitución del 80. Como si no hubiera pasado nada. Si gana la opción, sí va a regir esta constitución. Ese plebiscito va a ocurrir entre fines del 2021 y quizá en marzo del 2022. O sea, tendríamos, si todo sale bien, digamos, nueva constitución en el año 2022. Hay muchas más cosas que me gustaría decir sobre los plebiscitos, pero no hay tiempo. Simplemente quiero terminar con un segundo punto que se relaciona un poco con lo que decía Manuel, de que esta movilización es una movilización por derechos y por dignidad. Yo creo que no es casualidad que el himno o uno de los himnos de la movilización ha sido el derecho de vivir en paz. Porque es una petición de derechos. La gente quiere tener derechos. Pero es muy importante tener en cuenta que los derechos, si nos dedicamos a llenar la constitución de derechos y no hacemos una buena redistribución del poder en la constitución, los derechos se pueden convertir en letra muerta. Entonces, tan importante como incluir derechos, porque las constituciones tienen dos partes. Una parte que los abogados llaman dogmática, donde se establece un catálogo de derechos, y una parte que los abogados llaman orgánica, que es donde dice, el presidente puede hacer esto y el Congreso puede hacer esto otro. Y ahí, en la parte orgánica, es donde están las relaciones de poder. No sacamos nada con llenar de derechos si no establecemos una redistribución del poder que desconcentre el poder del presidente y que desconcentre el centralismo, que le devuelva más poder a las regiones, a los territorios, y que cambie la estructura orgánica de cómo se administra el poder en Chile. Gracias. 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 Gracias.